Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están chiquillas? Bienvenidos una tarde más. Acá vamos a pintar el día de hoy, como lo prometí, todos los viernes un productito navideño. Ok, el día de hoy vamos a pintar este pingüinito que viene con una coronita, ok. Como lo pueden ver, es muy, muy bonito. A mí me gusta, en lo personal, me gusta mucho. Vamos a ver quién anda por ahí. Vamos a ver. Y ahora sí. Entonces, hola, Gine, hola, doña Flor, ¿cómo están? Hola, Edith, buenas tardes. Hola, John. Entonces, vean, yo fui avanzando un poco porque, como ustedes saben, lo navideño lleva bastante trabajito y únicamente lo que hice fue poner bases, ¿ok? Hola, Manny, saluditos, hola. Entonces, ¿qué fue lo que yo fui haciendo? Yo apliqué mi color púrpura al sombrero, le apliqué un color azul índigo a la bufanda, el negro, un verde oscuro y los regalitos ahí en colores, pero por mientras lo vamos a ir avanzando mientras les voy diciendo más adelante los colores mientras lo vamos haciendo, ¿ok? Yo voy a anijarlo, ¿ok? Siempre que anijamos, a mí en lo personal me gusta, cuando es un pedacito que lleva blanco, como en este caso que él es negro y blanco, pues me gusta anijar todo lo demás y hasta el final anijar porque si no, pues el tono blanco se me va a ver manchado, ¿ok? Entonces yo pinto todo y hasta el final voy a pintar mi color blanco. Hola, Maritza, hola, Norma, ¿cómo estás? Hola, Adriana. Bueno, entonces vamos a comenzar. Este... Vamos a ver si me falta un pedacito nada más de echar. Aquí me falta a este, nada más le voy a poner un poquitito de verde hoja. Hola, Jasmine. ¿Qué sería este verde por acá? ¿Qué? Lo vamos a utilizar. Ay, Alondra, muchísimas gracias. Recuerden... Uy, fam, se me quedan unas pizas abajito de la rica, cualquier cosita. Va a ser el sol de sombrero y puede ser el santa tejido. ¿Ok? El día de hoy tenemos dos piecitas para la rifa. Hoy vamos a tener dos ganadoras, más oportunidad de ganar. Ya Fanny me va a hacer el favor de traerme las piecitas porque se me olvidaron. Pero vamos a ir avanzando. ¿Ok? Hola, Lee. ¿Cómo estás? Voy a pintarle entonces... Nada más. Este... esta tirita acá del listón del regalito en color verde. Este es mi verde hoja. Hola, hola. ¿Cómo están? Recuerden entonces, como siempre, compartir la transmisión, ¿verdad? Tenemos por ahí... Este... Él... La rifa del día de hoy, que hoy se nos van dos muñequitos. Perdón, vean por ahí. Y eso, muchísimas gracias. Él es como una pingüinita. ¿Ok? Viene en pareja con un pingüinito, con un varoncito. Entonces, voy a pintarlo a él y ustedes ahorita van a ver el varón y pueden darse una idea de cómo lo pueden pintar. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, mientras se nos seca el pedacito verde que utilizamos... Ok. Vean, el día de hoy entonces tenemos dos rifitas, ¿verdad? Tenemos por acá, vean este santa, vean ese vestuario que es todo, todo tejidito. Veanlo por ahí, veanlo qué hermoso. Hoy se nos va este compañerín. Perdón. Y está este pingüinito que les digo es la pareja de él, de ella. ¿Ok? Veanlo, que es como... Uy, ahí está. como una parejita. ¿Ok? Entonces, con ideas de él ya pueden pintarlo al otro. Vamos a ver. Saluditos, Genori, hasta salcero. cero. Ok. Voy a poner la piecita por acá. El santita también, vean este santa es hermoso. Sí, los dos son de resina. ¿Ok? 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 ¿cuántos es que salen los pingüinitos? Por favor. Muchas gracias, Marta. Entonces, como les dije, vamos a mijar. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener mucho cuidado de no pasarme a las partes que voy a trabajar ahorita en blanco. Ya les voy a decir el precio de los pingüinitos. Entonces, yo tengo aquí ya arreglado mi betún de judea. Veanlo por ahí. Yo ya lo tengo arreglado. Quienes no saben cómo, recuerden, tenemos nuestro betún con aceite mineral y depende mucho de la, qué tan oscuro lo quieran. Entonces, por una parte de, por una parte de betún, parte y media o medida y media de aceite mineral. 11.700. Cualquier cosita cada uno de ellos tiene un valor de 11.700. ¿Ok? Son en resina. Imagínenselos ahí al lado, al lado del arbolito. ¿Ok? Entonces, voy a añijarlo. Voy a tratar de no añijarla y ya me pasé, pero voy a tratar de no añijarla porque este lazo lo voy a hacer ahorita así full, full escarcha, lleno de escarcha. Entonces, para que me pegue más fácil vamos a tratar de no pasarnos. ¿Ok? Hola, Diego, ¿cómo estás? Sobrete, muchísimas gracias. Si ustedes quieren, pueden no añijar. A mí me gusta bastante el tono que da el añijador. este, entonces, 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 ¿cómo se llama? Bueno, yo todas las piezas las pulo, ¿verdad? Antes de pintar. Todas, todas, con lijita. recuerden, todas piezas en crudo tienen que ser trabajaditas antes de pintar. La pulo, la lavo, la pongo a secar ahí afuera en el sol de mi casa y ya de ahí la empiezo a trabajar. Sí, yo estoy en el sistema apartado en producto al detalle. ¿Ok? Este, ¿y cuánto es que sale el Santa, ma? Con el, con el Santa tiene un valor de once mil cien sin pintar. Vamos a ver, como les digo, vamos a tener el cuidadito de no acercarnos a lo más que podamos, ¿verdad? Obviamente, algo se nos va a pasar, pero no hay problema porque vamos a ir después a tapar con el blanco. ¿Ok? Entonces, yo trato de no pasarme pues para no tener que darle tantas manitas ahora. Y ahora sí, todo, todo lo vamos a manejar. ¿Ok? Ok, más adelante podemos mostrarles muñequitos de nieve. Perfecto, ahorita no tengo acá, pero podemos pintar muñequitos de nieve. Claro que sí, Eri. Hola, Carmina, saluditos hasta Morelos, México. Bendiciones. Vamos a ver si me queda por aquí otro pedacito chiquitito. Acá los regalitos también. Toda esa parte la vamos a añejar. Todo lo que va a ser de color, todo lo vamos a añejar. ¿Ok? Yo ahorita únicamente no voy a añejar mi gris porque mi gris es base para ahorita mi color plata. ¿Ok? Vean, aquí estoy manchado. ¿Qué tengo? No sé qué tengo. ¿Qué aquí? Pero bueno. Entonces, saluditos hasta Nicoya, navecitos. Sí, los muñequitos de nieve son muy, muy bonitos. Voy a añejarle el piquito con cuidado. ¿Ok? Esto blanco, recuerden, yo el blanco no le he echado absolutamente nada. ¿Ok? cerditos de qué será, perdón. Ay, besitos hasta Ecuador. Muchísimas gracias. Hola, Luis. Muchísimas gracias. Bendiciones para vos también. Voy a pasarle por acá y les digo, aquí ya puedo hacerle sin ningún problema. para color oro, para color oro puedes utilizar sea un color mostaza, sea un color terracota, cualquiera, un color similar al color oro, es el que puedes utilizar un terracota, un ámbar, todos estos colores te sirven perfectamente. vean que el pingüinito trae este diseño su gorrito y su bufanda de tejido, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado que nos entre bastante bien el añejador porque es justamente esas áreas las que vamos a querer que nos queden bien añejaditas, ¿verdad? Hola, los Mary. Hola, me encanta el pingüinito. claro que si tú puedes comprar la piecita y la pintas en tu casa sin ningún problema cualquier cosita por ahí me están diciendo del de un muñequito de nieve vean este que está por acá vean qué guapo que está él viene con un tronquito claro que sí vamos a ver véanlo por ahí vean qué lindo que está hola Lizzie saluditos hasta la ciudad de México bendiciones ok hola maría como estas bendiciones muchas gracias por acompañarnos ya lo saben muchas gracias por compartir su tarde aquí con nosotras se me fue allá entonces voy a seguir todo todo lo voy a anijar ok todo todo aquí el gorro no lo he anijado porque es donde me estoy agarrando para poder mover mi pieza entonces por eso esa parte no lo he anijado ok este bueno en zarapiquí mira contamos con distribuidor autorizado en guapiles que te puede servir y el y el y en aguasarcas de san carlos no sé cuál es que más cerquita no de el blanco si quieres que te quede blanco blanco no se añeja porque si no usaríamos un color crema un color hueso o algo así verdad pero yo quiero que su partecita blanca me quede blanquita blanquita ok vamos a ver por acá me falta les digo a ella no la voy a anijar porque va a ser mi base hola gabi si tuvimos un problemita con el muñequito de nieve por lo cual tuve que al final cambiar la piecita ahí las disculpas del caso más adelante hacemos el muñequito de nieve nuevamente ok vamos a seguir martita mejor tarde que nunca no te preocupes muchísimas gracias lo único que hemos hecho ha sido anijar nuestra pieza ok los colores base ahorita conforme vaya dándoles la brocha seca pues se los voy a ir diciendo ok por eso podemos irlo avanzando porque si no con él podemos durar durar su su buen ratito aquí lo único que estoy haciendo chiquillas es para no mancharme es pasando el anijador de igual manera no es para no manchar lo blanco no ahorita que la agarra no manchar lo blanco no 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 es por delicada hola Jessica ¿cómo estás? hola buenas tardes Clara entonces únicamente voy a limpiar me veo buenas tardes Luz Marina ¿cómo está? ¿cuánto sale el muñeco pintadito con el pingüinito? hola buenas tardes seguidas ¿cómo estás? bendiciones entonces vamos a limpiar ok el pingüinito pintadito tiene un valor de 21 900 ¿verdad? sí ok vamos a seguirlo limpiando como les digo siempre algo se nos va a pasar mi trapito obviamente tiene tiene añejador entonces se me va a manchar un poco el blanco pero tenemos que tratar que sea lo menos posible Yahaira gracias saludos muy bien Jessica muchísimas gracias Yahaira yo no lo mejor es con un trapito de algodón ok lo mejor sería con un trapito de algodón recuerden recuerden compartir vean por ahí tenemos las piecitas a rifar el día de hoy eh ¿cuántas salen las piecitas en crudo? es más barato puedes pintar sí las piecitas salen más barato en crudo y tú lo puedes volver a pintar eso madre saluditos hasta limón bendiciones ¿qué vamos a hacer? entonces para limpiar nuestro añejador en todas esas partes que no queremos por ahí que estén vamos a agarrar un pincelito de brocha seca y vamos a vamos a ir sacando el añejador y limpiamos ok sacamos el añejador y limpiamos recuerden ustedes en casita que la pieza van a saber que sí Evelyn ok van a ver que este ustedes en casita tienen que limpiarlo totalmente así como este ok yo por tiempo la limpiada del betún lleva su tiempecito lleva su paciencia ¿verdad? porque lo tenemos que quitar totalmente entonces yo por cuestiones no yo por ahorita clases presenciales no te ofrecemos ahorita solo por acá virtuales eh ¿cuántos que salió sin pintar Fanny? 11 ¿qué? perdón eh 11700 sin pintar ok hola Adri ¿cómo estás? entonces ustedes en casita recuerden lo limpian totalmente yo voy a tratar de limpiarlo lo más que puedo pero ustedes en su casita se lo van a quitar todo 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 ok vean que todas estas partes de acá de la corona tienen mucho betún vamos a tener que quitárselo no van a ser dos ganadores ok ay Martita es cuestión de suerte el colacho ¿cuál sería Elizabeth? hola Lindsay voy a seguir limpiando Lindsay bendiciones para ti también muchísimas gracias ok voy a seguir ya Jaira las clases son los días lunes miércoles y viernes ok a las tres de la tarde Alicia figuritas de panda no te ofrecemos ahorita ay muchísimas gracias bueno es que ya lo tengo manchado por eso está doblado para que no se vea la mancha hola 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 recuerden para ganarse el premio únicamente tienen que compartir la transmisión ok recuerden tienen que compartirla de manera pública porque si no no nos aparece el nombre y súper importante estar conectados al final de la transmisión ok porque si sale el nombre y la persona no está pues los volvemos a lifar ok voy a limpiar mi corona y ya es lo que me falta nada más de limpiar y una patita ok ahí ya se ya fijo el número de whatsapp para pedidos entregas catálogo ok ok ahí abajito les queda el numerito cualquier cosita el link para que esta para que puedan entrar al whatsapp para lo que son pedidos el catálogo y todas esas cositas cualquier duda que tengan pues este pues por ahí les queda el numerito por cualquier consulta ok mientras limpio le voy a dar los colorcitos para cualquier cosita entonces yo utilicé para la corona que es esta que está por acá utilicé un verde oscuro ok un verde oscuro para el lazo le puse un color fucsia porque ahorita le voy a poner escarcha que es en este tono ok recuerden que cuando usamos escarcha siempre tratamos de utilizar parece que me metí donde no era gracias este me avisa cuando abren ruta por acá se ríe ok en esparza no tenemos distribuidor pero nuestros ay se me salió nuestros distribuidores en Miramar de Punta Arenas cuentan con envíos a esparza ok para que lo tengan en cuenta todo lo que es Punta Arenas centro esparza Miramar todos esos lados por ahí están ellos ok entonces eh un tropezito claro que sí así es ok este Fanny te manda saludos a Adri hola Adri saluditos a Adri ok les decía entonces colores por ahí alguien te preguntó si le puede hacer el pedido a Carlos ah por ahí alguien te preguntó si el pedido también se le puede pasar ah sí claro Evelyn tranquila se le puede hacer a Carlos igual normalmente ok voy a pasar entonces a limpiarle les decía entonces los colores mi corona va en verde oscuro mi lazo fue en color fucsia este la parte pues atrás del pingüinito va en tono negro el los regalitos se los pinté en rojo con verde hoja el color agua marina con amarillo óxido perdón y en el otro en fucsia con menta sí claro cualquier cosita el número de miramar por ahí les aparece abajo ok nada más es cosita de esperar un toquecito y por ahí les va a aparecer rosa si hay envíos a a desamparados de San José ok por ahí puedes comunicarte para coordinar qué día hay ruta a a esa zona ok yo lo voy a dejar así chiquillas porque si no me voy a llevar mucho tiempo en limpiar y así lo voy a comenzar a trabajar ok se me quedan pegados los comentarios entonces a las patitas tanto como a las patitas como al piquito le puse color naranja quemado la bufanda fue en un color azul índigo y el sombrerito en un púrpura ok vamos a darle entonces brocha seca en los mismos colores que utilizamos al principio ok recuerden nada más por encimita vamos a tener mucho cuidado para cuidar la profundidad de nuestra pieza ok vamos a ver por acá tengo ¿tienes otro? si por un momentito vamos a sacar los pinceles gracias ok vamos a ver perdón está todo bien enrollado para San Ramón puede ser pedir cualquier cosita en San Ramón contamos con distribuidor autorizado ¿verdad? ahí lo puedes pedir y ella también cuenta con servicio de envíos ok y ellos tienen el mismo precio pues que manejamos nosotros ok ahora sí perdón para poner acá todo y les comenté en el sombrerito a él le puse color púrpura ¿qué sería? este morado que pueden ver por ahí como pueden ver es un morado bien bien oscuro ok y vamos a dar la brocha seca suavecito para no estar perdón ingresando y cuidando nuestra profundidad queremos que quede más oscurito que se puede hacer ok cuando tú le pasas la brocha seca nuevamente te va a quedar el color otra vez si por alguna ocasión te quedó se te sacó la pinturita él ok vamos a darle voy a tener mucho cuidado vean que voy a tener cuidado en la profundidad de la rayita de mi gorrito eh fam puedes averiguar que números este morado porfa ya se los averigua fam entonces nada más le voy a dar así por encinita ok cuando una pieza tiene tanto relieve como esta tenemos dos maneras para marcarlo ya sea con nuestra brocha seca o con esponja yo en este caso para que me quede bien bien saturadito voy a utilizar esponja ok porque quiero que mis colores queden bien bien fuertes es el púrpura ¿verdad? ajá 135 el púrpura el número es el 135 entonces vamos avanzando esto por acá ¿qué dice mi esponja? esperá me quedó ahí la cajita pues fija por yo me toqué si chiles perdón yo sé que trajo mi esponja ¿sabes que me nació? gracias tenía el teléfono encima de él entonces voy a humedecer un poquitito mi esponja como siempre recordamos cuando utilizamos esponja la utilizamos un poquitito húmeda si Giselle la la resina se puede poner en el sol lo puede nosotros estamos en Costa Rica ¿ok? entonces voy a comenzar por esponjearlo en mi color lila y después le voy a dar una lucecita con un poquitito de fucsia ¿ok? entonces me mojé las manos vean por acá tengo mi color lila y voy a ponerle un poquitito voy a descargar en mi propio trapito si ustedes tienen por allí un cartoncito pueden usarlo sin ningún problema y vamos a comenzar a hacer vamos a hacerle con paciencia con amor con cariño no nos podemos atacar a hacerle porque si no nos va a entrar la pintura a lo que sería el pues las profundidades y no vamos a lograr que se nos aprecie bien el tejido ¿ok? ya les voy a enseñar bien cómo se ve y nada más saturárselo un poquitito más para que ustedes puedan apreciar que se nos va a ver bastante el efecto tejido que es lo que queremos vamos a ver vean por ahí ajá ahí vean que se logra apreciar bastante el tejido ok es lo que queremos en el barro también puedes utilizar el betún de judea sin ningún problema entonces voy a irlo saturando poco a poco para que no vaya a ser de una que le pongamos un montón de pintura y no logremos que se nos aprecie bien nuestra profundidad ok vamos a ver vamos a seguir hola Johanna como estas buenas tardes vamos a vamos a así con mucho con mucha paciencia esta la ventaja es que si ustedes ven logramos que nuestro color se vea más saturado que con la que con la brocha seca y logramos también bastante la profundidad que es lo que queremos con la brocha seca tenemos que saturar y saturar y saturar y es más factible que nos vayamos a pasar con la esponja como pueden ver es muchísimo más rápido vean ahí es muchísimo más rápido con la esponja voy a seguir saturando como les digo es poco a poco porque no quiero que mi color llegue a la profundidad sino sola en la superficie y cuidar ese ese relieve que tiene las piezas hola marta los pedidos de cartago si gustas hola venuta puedes comunicarte al numerito de los pedidos o este al whatsapp en el que dice zapote o puedes comunicarte al numerito de los pedidos ok entonces voy a ir saturando solo a lo blanco Jailin y a el a la tinajita que él tiene porque la voy a hacer en color plata ok por eso es que nada más de ahí en fuera todo lo demás fue añejado voy a saturarle un poquitito más aquí atrás ok aquí atrás me falta y ahora sí voy con mi siguiente tono que sería mi color fucsia ok hola Eli nosotros somos de Costa Rica de donde eres tú que cuentan las pinturitas ok la pinturita de 150 mililitros que sería esta tiene un valor de mil siete cincuenta ok esta de 150 mililitros y está como esta que es más chiquitita que tiene un valor de mil 150 50 entonces vean por ahí este es mi color fucsia saluditos ahí está México bendiciones y con con esponjita lo mismo si ustedes no tiene lo mismo si usted no tiene esponja pues lo puede hacer perfectamente con brocha seca pero pero cuando una pieza tiene tanto relieve nos sirve un montón con la esponja nos es muchísimo más fácil bueno y cuánto sale el manto de rosas ya te voy a decir Johanna cuánto es que sale y le vamos a ir haciendo 23 920 23 1920 1920 por ciertas partes una lucecita eso elizabeth ahorita toca toca con todo cuando hay café rústica gretel si dios lo permite esperemos y el 31 que nos diquen las nuevas medidas pues ya podamos abrir te lo pedimos señor voy a voy a con mi sombrerito no sin pintar cuánto sale pintadito mami el mato de rosas 44 8 50 44 8 50 ya pintadito y el angelito manto de rosas y les voy a enseñar toquecito pero me pongo un poquito más aquí enfrente claro se te puede hacer el paquete claro que sí se te puede hacer con el pincelito con todo lo que tú necesites te puede hacer el paquetito ok dígame por ahí vean por ahí cómo se ve toda toda la profundidad de el gorrito del muñeco de nieve ok vamos a ver voy a dejar mi esponjita aquí en agua no martita si no me equivoco en el apestan todos los colores ¿cuánto falta? no falta por subir algunos perdón me hice pan y que no ok entonces ahora sí tenemos nuestra bufanda a la bufanda igualmente le vamos a aplicar primero nuestro color de base que le utilizamos yo apliqué este azul que es un azul índigo qué hermoso chicas y van a ver ahorita van a ver ahorita saben como muchos colores así que si hay como que no pero van a ver qué bonito que queda ya terminadito ay muchísimas gracias marielos y las ya las pintamos tenemos por ahí una pinta una el videíto donde ya las pintamos ok vamos a ver le voy a pasar igual la brocha seca en el mismo color de base no Martita dice Fanny que si tienes razón tienes razón tú faltan algunos de subir ok y voy a seguir recuerden recuerden que tenemos la rifita hoy son dos premios los que se van ay Adri ay Adri vean uno con un vaso de agua ay pero que rica que bendición gracias a dios eso es una ventaja precio de la parejita fan supongo que los pingüinitos pero la pareja ok no hay problema todo lo solucionamos ahorita con el blanco ay maría muchísimas gracias vamos a seguir hola buenas tardes Dora como estas te estas peleando quien se esta peleando con la compuesta aquí escucho ay Jessica es cosa de que te tires al agua de la pintura es cosa de que empezamos empezamos a pintar lo que va a pasar es que no nos va a pegar nuestro nuestro siguiente tono verdad entonces por eso es súper importante de quitárselo el video lo puedes encontrar en en la galería donde dice videos ahí vienen todos y en el app cualquier cosita también en la aplicación están todos los videitos con todas las técnicas que hemos trabajado al yeso se le puede aplicar la técnica añejado claro que sí claro que sí este ok no veo ya la parejita cualquier cosita la cámara no me jaja tiene un valor de 23 mil 400 ok vean lo que viene la pingüinita pueden comprar uno solo si quieren la pingüinita y el pingüinito que no se me va a ver el cabajito aquí veanlo aquí llueve mucho ay jesucristo aquí como que ya se quiere venir el agua este hay muchísimas gracias chiquita estaba diciéndoles lo de la fan y me interrumpió que estaba diciendo fan no se no me prestas atención ok vamos entonces a quitarle lo más que pueda el añejador ok igual a él se lo voy a esponjear pero fan en cuanto sale el colacho grande que apinta ok este igual lo voy a esponjear espérenme para limpiar mi esponja que tiene pues el morado precio de los pingüinitos si la parejita sale en 23.400 y cada uno en 11.000 ¿qué? 11.700 11.700 hay no sé compartiste mucho tal vez se le bloqueó la cuenta la cuenta o de compartir de compartir es que se le bloqueó la cuenta ¿qué? ¿por qué te gusta más? ok en lo personal en lo personal a mí me gusta más la resina porque con la resina tenemos la ventaja de que de que la pieza no se no digamos hay materiales que con el tiempo digamos con el roce se descascaran la resina eso no le pasa la resina puede estar en exteriores es muchísimo más resistente yo tengo dos bebés y juegan con las piecitas de todas estas de las princesitas y ellas juegan con ellas como si fueran juguetes y se han caído bastantes obviamente se han quebrado pero han llevado bastantes golpes al punto ya después de quebrarse entonces la pieza resiste muchísimo muchísimo más ay Gaby un besito que lástima ok si quedaste si tú la aplicación te dice hola bienvenida si ya te llama por tu nombre es que ya estás registrada ok ok entonces usé de base mi azul índico y voy a utilizar un celeste celeste normal que es este de por acá y le voy a dar ahorita un poquitito de luz con blanco entonces igual voy a poner un poquitito de pintura descargo y lo voy a ir esponjeando ay si esta parejita es muy bonita a mi me gusta mucho es muy tierna había también una de renos verdad si esta si también hay una de renos la de renos es bien bonita ok vamos a ver vamos a seguir la bufandita va a quedar bien clarita si las piecitas en barro también normalmente se tienen que pulir recuerden que el barro también es un material poroso verdad entonces no es mucho lo que hay que pasarle pero si por lo menos hay que pegarle una lijadita y se sacude y ya de ahí lo puedes empezar a pintar ok voy a seguir liviando por acá vamos a ver vamos a ver ahora lo hicimos por acá esta que ya se viene el agua por acá esta que ya 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 se quiere venir el agua todo el día se ha querido venir pero ya parece como que sí ahora sí aquí está full aguacero bueno que rico esto ya se ha estado mucho bien tengo unas ganas de comer una ya carne yo creo que el fin de semana voy a hacer ya carne yo hice el fin de semana ajá yo tengo un rato que no hago el fin de semana de comer una ya carne cuando se viene el agua es que se viene y el agua es como que uy sopa lo peor es que yo eternamente digo un día oscuro uy mañana voy a hacer ya carne y al día siguiente el pulso yo no hago pero pulso que sí se escuchan los perritos perdón jajaja 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 ay eddie que bueno que te guste si ayuda muchísimo pues obviamente queda muchísimo más saturado queda muchísimo más saturado el color no tenemos que estarle dando y dando y dando tanto ok recuerden como siempre chiquillos recuerden bravos ah de que creen aquí hay unas fieras jajaja recuerden compartir ok recuerden recuerden que tenemos hoy dos premiesitos hoy se nos va ese pingüinito con sombrero y se nos va el santa vean que cosa más hermosa café con chorrea ay que rico que rico y no hay nada como no haya carne a la leña a la leña esta ok vamos a seguir recordemos con lo navideño lo mejor es irnos preparando desde antes chiquillos cualquier cosita ya empezaron a salir las piezas navideñas a la venta para que puedan hacer sus pedidos ok por ahí les aparecen los números de los distribuidores ellos también si usted necesita alguna piecita ellos este pues no la piden y ya usted la puede adquirir con ellos ay si ese santa es bello 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 no está hecho en resina ok aquí adelante me falta un pedacitín pero aquí le voy a meter el pincel porque mi esponja no me llega y si no me va a manchar todo que rico que rico marielo no estoy hubiera uno no yo estoy en full encierro yo el catálogo navideño si vale ya se hizo el catálogo navideño ya ahí está en puris allá hay la verdad si tenemos una señora que nos hace el grandísimo favor y ella les hace las entregas por allá tú puedes hacerle el pedido y coordinas con ella para la entrega no Elizabeth cómo me vas a decir eso a pura agua a pura agua eso vamos a seguir en estos pedacitos es que si ustedes tienen una esponjita chiquitita perfectamente pero si no pues le vamos a entrar con el pincel Evelyn el puedes pedirlo ahí abajo te dejamos anclado el numerito de whatsapp por ahí puedes pedir el catálogo lady si si gustas ahí en el numerito que te aparece abajo del whatsapp puedes pedir el precio cualquier cosita supongo que es de los renos vean y vamos ahora a esponjearlo con color blanco ok con colorcito blanco claro que si carita yo te lo paso ahí en el grupo el catálogo claro que yes claro que yes vean colorcito blanco no vean mis manos como están ya todas manchadas recuerda que el catálogo navideño salió apenas la semana pasada ok cualquier cosita va a evitar problemitas si ahí tenemos un grupito vamos a pasárselo ven que es una lucecita cualquier cosita recuerden abajo les aparece el numerito del whatsapp en los comentarios ok por ahí pueden pedir el catálogo ya sea el navideño o el otro de las piezas normales arelys no me acuerdo si era que mi celular no tiene mi mamá que me está cuidando las chiquitas y teníamos reunión de la escuela entonces mami tienes teléfono pero yo apenas lo tenga pues me reviso ok si hay pues nada más mándame un mensajito y con muchísimo gusto con el número y el nombre ok para yo poder agregar ahí ahí me lo mandan ya mi número es el 8 6 6 5 7 9 3 4 me lo sé ya me lo aprendí ya me lo aprendí ok marita si es que ahorita no tengo el teléfono mío ok ese es mi número personal el grupo lo hago yo entonces apenas yo lo tenga pues lo pues reviso a ver quienes me han mandado ok vamos a seguir vean que esta lucecita en la parte es solo en la parte de abajo vean que linda que se ve la bufandita cualquier cosa si no me acuerdo mándame un mensajito que no no es con chiquillas o sea no no quiero que me tome mal y mucho menos yo al día recibo aproximadamente unos 200 mensajes sin mentirles unos 200 mensajes entonces cualquier cosita si ustedes ven que no les contesté porfa vuélvanme a mandar un mensajito para este pues para yo acordarme como como se llama la señora que hace las entregas en pura y fanny rocío doña rocío se llama no doña flora ahorita tenemos aquí la nieve para ver ahorita dónde le zampamos un poquitico de nieve que sea en la corona o en el gorro a ver dónde le vamos a zampar un poco de nieve en contra mía así no se puede chiquillos no me puedo concentrar aquí cuando sé qué cuando me están comiendo cuando me están comiendo qué pero se no se se comió ok si la conozco ok ay saludos hasta Brasil un beso obviamente ay nancy muchísimas gracias chiquillos que me están comiendo ustedes ya saben qué a mis espaldas no es de dios no es de dios vamos a vamos a ver voy a voy a saturando con ciertas partes vean 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 que hasta aparece como si fuera nieve voy a mira no necesitas pasarlos cualquier cosa el usuario nosotros tenemos el registro pues de todas las personas ok de todas las personas que se registran entonces ya con eso quedas participando voy a pasarle un poquitito de blanco en las partes donde no llega mi esponja hola John como estás voy a pasarle un poquitito de blanco en las partes donde no llega mi esponja listo muchísimas gracias vamos a ver vamos a ver por acá eso veanlo ahí Kevin hoy tenemos la lifa hoy se nos van dos piecitas hoy se nos va un santa y un muñequito de nieve ok ya ahorita por ahí les vuelven a aparecer ahí están ahí están ahí vuelven a aparecer hoy se nos van a estar dos piecitas ok vamos a ver vamos a seguir entonces ahora sí eso lo hicimos con la esponja vamos a seguir con lo demás lo demás si lo vamos a trabajar con pura brocha seca verdad que si Diana es lo que voy a tener que hacer ok ok vamos a comenzar vamos a seguir tenemos le pusimos verde oscuro le pusimos verde oscuro a nuestra nuestro pingüinito en la corona entonces vamos a ponerse vean que el verde es bien bien oscurito y vamos a trabajar todas las hojitas que estén en este caso serían ellas yo a ellas no les pasé añejador porque si es muy complicado en el caso de ellas pasa digamos limpiarlas por suerte tan pequeñas y no manchar tanto el área alrededor síganme para más consejos este está muy lindo vas a ver que sí sinia hola cristina hola ángel muchísimas gracias mi número mi número es 8665 7 9 3 4 ok muchas gracias ángel entonces vamos a pasarle nuevamente el color que utilizamos de base recuerden que si no lo hacemos nuestro color que vamos a trabajar después no nos va a pegar bien ok entonces vamos a seguir vamos a pasárselo ah hasta ahora si no lo puedo mandar pero como se lo puedo mandar el pingüinito que tenía 11700 11700 sin pintar ok cuál caballo cuál caballo cuál caballo quiere que pinte déjalo déjalo a la 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 Para la rifa nada más tienes que compartir la transmisión de manera pública y estar al final del envío. Hacen envíos a Grecia, claro que sí, hoy justamente, los días viernes van por allá a Grecia. El que está en la roca, ah, ok, el de carrusel, pinta el caballo nuevo, yo también estoy bloqueada, ay, chiquillas, ay, espérense, me faltaron las de arriba, por si están viendo. Ok, me faltaron estas que tiene por acá arribita. Ok, ven, las ramitas que tiene por ahí. Ok, y vamos a aplicar ahora el verde hoja, ok. Ok, ese, déjame ver para cuándo lo podemos pintar. Ya Jair, elefantes, hemos pintado varios. Cualquier cosita en los videos, en la página o en la aplicación aparecen. Hemos pintado el de la fortuna, el africana con el elefante y el de medallón. Ahí están, ahí están, y tres opciones diferentes, papi. ¿No te he explicado yo? ¿Qué? Sí. ¿Veis? Este, veis, que no colabora. Ok. Vamos ahora entonces con nuestro verde hoja. Vean que vamos poco a poco con un color más claro. Ok. Siomara y el elefante que sirve para mesa. Siomara, al gorrito le pusimos color púrpura de base, lo esponjamos, bueno, lo añejamos y lo esponjamos con lila y fucsia. Jailen, puedes mandar un mensajito al WhatsApp que te aparece ahí en los comentarios abajo, te aparece descargar nuestra app y no sé qué. Ahí por ahí aparece el WhatsApp y ahí están para que te envíen el catálogo. Ángel, la técnica de madera igual ya la hicimos, pero ¿qué te puedo recomendar? A mí me encanta hacerlo muchísimo más con esponja y nada más marcamos ciertas líneas con pincel. Pincel, súper recomendado el biselado y la práctica, especialmente si es o la práctica, tú puedes practicar en un pedacito de cartón, en las cajas de cereales que nos quedan por ahí y vas a ver que te va a quedar súper bien. No te compliques tanto en los nudos, velo haciendo sin tanto nudo y después vas practicando los nudos. Hola, Joan, ¿cómo estás? Un besito. Saludos. ¿Qué precio tiene el ángelito? El ángelito de nacimiento. ¿Ok? A Joan lo vi en estos días que salió a caminar con la mamá. Vi que andaban en la calle. Son, Doña Sonia, el precio de $21,900 es de la pareja. ¿Ok? El ángel $25,200. El ángel tiene un valor de $25,200 sin pintar. Para pedir el catálogo, el número, ese es de mami, ¿verdad? Ocho, siete, diecinueve, seis, cinco, ocho, dos. Y por la parte de atrás también le vamos a hacer. ¿Ok? Cualquier cosita a partir del lunes vamos a tener estos números de WhatsApp que aparecen normalmente son los números personales de nosotros. Pero a partir del día lunes tenemos una persona que se va a encargar solo de esos mensajes de WhatsApp. Entonces, el día lunes les pasamos el nuevo numerito. ¿Ok? Para que estén pendientes van a tener otro número que va a ser exclusivamente para la atención de ustedes de WhatsApp. Claro que sí, Randall. También se dan clases para niños. Ah, sí. ¿Qué quiere hacer? No me han dado respuesta ni Carito ni el número que me van para entregar. Carito, si no cualquier cosita, mándame un mensaje a mi número personal que estoy para servirte, 8665-7934. ¿Verdad que había acá un link, César? ¿Link de qué? Para la gente de... Aún no está, pero podemos pasar la página. Ok. Lo que puedes hacer es registrarte en la página. Cualquier cosita. Carmen, tú que tienes un iPhone, puedes registrarte en la página. Ahí les vamos a pasar el link de la página. Y ahí igual te va a aparecer la opción de registrarte y todos esos son los que quedan participando. ¿Ok? Y ahora sí, con un verde hoja. Voy a poner mis pincelitos acá. Vamos a agarrar hoja por hoja a empezar a darle la luz. ¿Ok? Acá tengo mi verde verano. Ok, ok, Daliana. Vean, si tienen cualquier cosita, un problemita con eso de los pedidos, mándenme un mensajito al 8665-7934. ¿Ok? Ahí yo les contesto con muchísimo gusto. Si les llega el mensaje a las 4 de la mañana, este, me disculpan, pero a veces a esa hora estoy trabajando. La voz de un hombre. Ay, cariño. Lo tenemos escondido. No, no, pero ya. O sea. Está bien, está bien. Hoy estoy ayudando aquí. Este, te, 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 te. ¿Qué tiene la técnica? La virgen que está detrás solo. No, carito, esa virgen por ahorita no está por salir, ¿ok? La virgen, no, claro que me estás diciendo de la virgen del esplendor. Ah, yo estoy... Eh, la, la virgencita, ¿qué será? El nacimiento está con el ángel, tiene la técnica de sepia, cualquier cosita. Con polvo de oro y... Con polvo de oro y, este, por ahí lo pueden... Es el comprometido, prometido, novio, el prometido de fan. ¿Ok? Lo tenemos hoy aquí. No, no. Ok, vamos a seguir. Ay, Dios mío. Si Fanny duró meses en verse, espérese para que vea ese, dele un año para que salga. Mándeme nick, por favor, a la página porque a mí no me pidió registrarme. Ok. Ya casi lo vamos a poner. Ya casi se lo van a poner. Muchas gracias, César. Voy a saludar a mi hijo Felipe, que le encanta verte. ¡Uy! Felipe, un beso. Muchísimas gracias. Gracias por vernos. No importa. No somos celosas. Mira, con la compra por mayor, sí, la compra es de 100,000 colones y es de producto. Ah, ella está nada más pintada en pleno, sañejada y con brocha seca. Por eso tan seria hoy, vio. Ay, se gustan. Te creí. Así es, chiquillas. No queda más aquí en familia. Muchísimas gracias. Ahí les aparece el link de la página. Ok. Esos son los que hoy me están comiendo. Por eso mejor se queda Fanny sola, porque los dos, los dos son contra mí. ¿Ven? Hola, Chile. ¿Cómo estás? Vamos a agarrar nuestras hojitas. ¿Ok? Vamos a agarrar nuestras hojitas de la media para afuera, hojita por hojita. ¿Ok? De la media para afuera. Es viernes de marcar. A mí, a mí, a mí, yo no me casé. Oiga, Fanny, que comparta. ¿Qué compartas? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad que sí, Carlita? No, 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 no. Me están ayudando. Me están ayudando en la parte de atrás, poniendo los nombrecitos en el Excel. Los links y todo eso. Claro que sí, ya se las. Fanny, que invita a la boa. A ver. Si supiera cuándo. Sí. Si supiéramos cuándo hay boa. La virgen, sí. Espérense que tiene, tiene la lana del año pasado. Pejada. Está el pasito. Teno. Ok. Por ahí. No la vean por atrás. Tiene todo pegado todavía. Ya está la página ahí. Eso, muchas gracias. Gracias. Vea, eso sí. La espéda soltera, sí. Dios. Las tienes concentradas, ese hombre, vio. No pinta, ya. Vea, Adri. Necesitamos. Yo le llevo la cola, dice Carlita. Necesitamos que den permiso para la boa. Es muy triste, es muy triste. Sí, ese pasito, esa virgencita es la virgencita del pasito grande, ¿verdad? No es de mediano, es del grande. Esa virgencita es del pasito grande, cualquier cosita. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Martita? Sí. Ok, vamos a ver, vean, hojita por hojita le vamos. Ese ya, Adri, ese ya, ya se lo tienen plantando. Ya se lo tienen. Ya la tienen, ya la tienen. Ya la tienen amarrada, lo podemos decir. Vamos a ver, les digo, hojita por hojita. Vamos a agarrarla. Yo la veo nerviosa. ¿A quién? A mí. ¿Cuánto es que cuesta el pasito grande? El pasito... Yo la canso. El pasito grande son 12 piezas. Y las piezas más grandes son de 60 centímetros de altura, ¿ok? Que vienen siendo unos de los reyes, el angelito, creo que un pastor, siendo los más grandecitos. Salen 167, 200. Y salen 167, 200. En blanco. En blanco. No, hombre, Yole, estaría nerviosa si fuera mi querido. Pero no. Ok, ese pasito, ese pasito es el que les digo que tenía ganas de pintar. Para mi jardín, la verdad. Me parece remoto. Ay, yo creo que ya este año sí se puede. Ya, las piecitas en estos días han estado ya afuera y no se las han comido. No se las han comido. Es que el año pasado íbamos a poner el pasito acá afuera. Pero el perro de Fanny, que es un pastor alemán, era muy chiquitico y agarraba todo y lo mordía. Entonces, teníamos miedo de que, no, que se intoxicara, no, que agarrara porque todo lo muerde, hasta los carros. Entonces, sí, fijo el pasito, lo iba a agarrar. Querido, no, el que quiere. Esa no me la sabía, Adri. No, yo fiel, 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 fiel hasta la tumba. ¿Qué rifa no doy? Hoy tenemos dos piecitas, ¿ok? Hoy tenemos un pingüinito que les aparece por ahí y el Santa, se llama Santa Corona, pero vean qué lindo que trae. Trae esa ropita toda, toda tejidita. Ay, van a desaparecer nombres de esa ropita. Ya no van a dejar volver a venir al novio Fanny. Ya no lo van a dejar. Vamos a ver. Vamos a ver, ahora por acá atrás. Ok, y ahora sí. Yo no me metí con chile porque se comió mis tenis y me volvió las zapatillas a mi marido. Uy, sí, vieras que, vieran que sí, él tenía las mañas, le digo, hasta los carros. O sea, lo que hubiera, lo que hubiera, se lo, se lo comía. Entonces, sí, ves Fanny con chile. No, ya no lo hace. Sí, lo bueno es que ya no lo hace. Yo se lo digo, le hemos echado vinagre de las cosas. Pero sí ha sido con vinagre. Ay, segura, segura, Marina, usted no sabe. No sé, me importa, Mari, me invita, somos cinco. Vean, vamos a ponerle entonces nuestro amarillo sol. Entonces, igual, vamos a agarrar. Sí, es un perro muy, muy bonito, muy noble. Muy tremendo, pero muy noble. Eres un amor, solo quiere dar y decir amor. Ay, tanto reírme hasta la boca se me secó. Hola, Angie, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, hay una torta, ya se me cayó un pincel. Hola, John, ¿cómo estás? Ok, entonces vamos a comenzar a darle la lucecita en la puntita a nuestras hojitas. No, hoy son todos ganadores, ¿ok? Vamos de padrinos, mi esposo y yo. No, yo soy la madrina. No me lo quite. Eso, muchas gracias, qué bueno que te pudiste registrar. No, ¿vieron qué lindo? Vieron que yo tengo una bebé, una bebé chiquitica, ¿verdad? Y cuando él llegó, pues estaba la bebé también chiquitica. Y verás que, verás que la quiere mucho, o sea, la protege mucho. ¿Vieron qué lindo que es? Tienes que volver a ir a llorar. Si yo la hago llorar por algo o a veces que le hago cosquillas. ¿Qué ves que le hago cosquillas? Ay, Claudia, saluditos hasta Argentina. Bendiciones. Bendiciones. Este, y, y vieron que me quiero morder. Nunca te he hecho morder, solo quitarte de mí. Sí, vieron que si yo le hago cosquillas así y la veo así como llorar. O reírse. Este color es el amarillo sol, ¿ok? Vean que únicamente se lo estamos poniendo a las puntitas de las hojas. Únicamente a las puntitas, ¿ok? Hoy están tremendas más de lo normal. Es viernes y ese encierro me las está matando. Ay, Kevin, Dios quiera, Dios quiera. Ok, vamos a ver. Por acá. Solo unas puntitas, les digo, ¿verdad? Hola, Stephanie. Oh. John, es que dirás que San Miguel ahorita no tenemos. Por eso es que no, no lo hemos pintado. Pero apenas no salga, lo pintamos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Si lo que sabe es que mañana, sábado, hoy tiene que quedarse cerrada la casa. Eso sabe, pobrecito mío. Ay. Sí, yo no, te digo que, que apenas no salga. Ay, lo hermoso para salir. Para no más. Lo pintamos. Es que ahorita están saliendo mucho molde navideño. Entonces, por eso es que... No, Xiomara, yo no soy. Es el Excel. Yo no sé. Yo estoy aquí pintando con ustedes. Se agarren, agarren el corneco gel. Que queda el mío también. Ojalá, no, yo, es claro que no. Apenas, apenas salga, lo pintamos. San Miguel les gusta mucho, mucho, mucho. Ok. Vean por ahí. Yo le quiero saturar un poquitito más. Yo tengo un américo de Stanford. Ay, nena, avise para no ir sin avisar a su casa. O sea, llegar y bajar al portón a pegarle gritos. Ay, eso también es un amor. El lunes, sí. El lunes, trabajamos nosotros. El viernes está la feria de la Bartóz. Sí, voy a saturárselos un poquitito más. Sí, ya, esa cuarentena me las. Ese encierro. Las está afectando, chiquillas. Sí, Ángel, ese nacimiento está también. Ay, Johanna, muchísimas gracias. Estoy pintando todo. Ok, voy a dejar ahí. Y... ¿Qué podemos hacer? Le hago de una vez lo de las carchas. Que mami que se me caiga. Vamos a pintarle las patitas. Ok. Mi número es el 8665-7934. Uy, qué pecado, Carlita. Qué pecado, pero sí. Sí. Ay, sí, yo le... Yo no sé si ustedes vieron por ahí. Vamos a ponerle color naranja quemado al piquito y a las patitas. Los chiquitos se acostumbran. Tranquila. Los chiquitos se acostumbran. Yo no sé si vieron por ahí. Tuvimos un en vivo donde me tocó pintar con las chiquillas. Y bueno, a las mías les encanta. Les ayuda de por sí demasiado a desarrollar la imaginación. Miren que la chiquita mía... La motora fina. La motora fina. La chiquita mía, la chiquitita. Tiene dos años. Y miren la pinza que tiene. Ella todo lo agarra y tiene muy bien. Y la pintura le ha ayudado mucho a eso. Ahorita le vamos a hacer... Yo aquí no le quiero hacer mucho, que me sobresalga mucho, porque quiero que me sobresalga este moñote que tiene ahí con las canchas que le voy a poner ahorita. ¿Ok? Entonces voy a hacerle los piecitos, la brocha seca, en mi naranja quemado, o la marina, igual en el piquito. ¿Ok? No, Ana Maris. Mañana sí no. Mañana no. Pero el lunes sí. ¿Ok? Entonces voy a agarrar mi mismo amarillo sol y voy a pasarle a las patitas y al piquito. ¿Ok? Aquí viene por ahí, si se ve el piquito, un poquito. Como él tiene bastante naranja, todavía se le ve un naranjita más claro. Y en las patitas. Las patas igual tienen naranja quemada. ¿Ok? Igual que el piquito. Véanselo por ahí. ¿Qué haces? Muchas gracias. Voy a echarle un poquitito más de amarillo. Voy a limpiar mi pincel para quitarle lo más que pueda de naranja. Y ahora sí. Vamos a ponerle un poquitito más. Se lo va a saturar un poquitito más. ¿Ok? Ustedes se lo saturan en su casita, tanto como quieran. Tengo con mi mamá, yo no sé qué mandar a traer a comprar. Ay, bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. No, Johanna. La fábrica recuerda, bueno, los bodegos recuerden que están cerradas, ¿ok? Las dos están en zona naranja, entonces no podemos tener abierto. Pero cualquier cosita están los envíos. Si tienen cualquier pedido, cualquier cosita, el día lunes tenemos ruta en heredia. Voy a pasarle un poquitito más de amarillo, una pura puntita. ¿Ok? Y así van a quedar sus patitas y su piquito. Si Dios lo permite, esperemos, y a partir del primero de agosto, pues podamos abrir. A ver, creo que traes el lunes. Traes el lunes. La primera semana, sí, de agosto, ya podamos abrir. Porque las recepciones y no me toco son hasta el 31. Entonces vamos a ver hasta cuándo pues podemos abrirla. Ok. Lo que voy a hacer es que les voy a ir así poniendo esto porque vean la hora que es. Ay, Manny, qué bueno que les gustó. Porque no quiero que se me quede esto, cualquier cosita. ¿Ok? Entonces, voy a limpiarle lo más que pueda el betún de judera. ¿Ok? Que se me pasó. Voy a limpiarlo porque le voy a poner una goma y si no, la goma no me va a pegar. ¿Sí, claro, Jocelyn? ¿Cuál es el precio de las tortugas pintadas, Fanny, las grandes? Ya les voy a decir. ¿Ok? Voy a quitarle lo más que pueda. ¿Ok? Como les dije, yo a él le eché un color fucsia de base. ¿Ok? Tengo por acá mi goma de servilleta, mi goma de cupash de la marca Contri. Un toquecito. Sí, Día. Habría que esperar a que se abra para que puedas venir por él. Uy, tu teléfono se va a descargar, Juan. Marita, el tema también, no se preocupe. Ya lo voy a conectar. Ok, espérense por aquí. Mierda, estaba nuevo. Ay, Adri, muchísimas gracias. Ok. Entonces, yo le voy a poner escarcha. Vean de la escarcha que le voy a poner. Es un color como fucsia, por eso les digo, buscamos un tono lo más similar a la base. ¿Por qué? Por si en algún dado caso se nos vaya a abrir el pedacito, pues, se nos vea lo más parejo posible. Entonces, yo tengo aquí una hojita, la voy a poner abajo. Por si en algún momento se me caen las escarchas, pues, poderla yo volver a utilizar. Tengo acá mi goma. Eso, Luz Marina, muchísimas gracias. Y voy a pasarle el pegamento. Ok. Voy a irle pasando el pegamento. Me fui a buscarle para todos lados. Aquí está. Guay. Ya te voy a decir el precio de la goma, ¿ok? No sé cómo estará. Ya, ya voy. ¿Por qué? ¿Por qué me está dando hambre? Ay, sí, yo también en el bucetal dicen que no me han quedado de hecho aquí. No puedo. O la tablet se puede o algo, pero es que no. Paso, compro todo para pintarlo. Eso, esa latitud. Mari, pásame. Ya no. No, ya te metiste ahí ahorita. Ya les voy a poner. Entonces, vamos a pasarle. Ustedes pueden ponerle. Un momentito, gracias. ¿Cómo se hace, papá? No. Los moví, ¿verdad? Ay. No, aquella escarcha que está abierta, porfa. Es que el teléfono puse la vuelta. Gracias. Sí, le gusta ser ella. Ok, vamos a aplicarle entonces la gomita de manera generosa. Ok. Por todo el listón. Ustedes le pueden aplicar la, 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 el color que ustedes quieran. Yo tenía roja, tenía, no, roja casi no tenía. Me hubiera gustado un rojo, pero casi no tenía, más bien. Me preguntaste, ¿de las tortugas pintadas o sin pintar? Pintado. Y el precio de, las tortuguitas pintadas salen en 52 mil colones, las tres. Y el precio de la goma, eh, de copa. Ok, ok, Adri, en estos días lo, lo podemos pintar. 1750. 1750 la goma de servilleta, ok. Entonces, voy a ponerle por todo, todo el listón. Ok. Les decía, del color que ustedes gusten, este, puede ser rojo, verde, yo, bueno, yo tenía escarcha roja, verde, morada, mmm, dorada, dorada también. las quería hacer en rojo, pero casi no tenía escarcha. Y se me olvidó pedir. Ok, en la parte de atrás también. Ok, ahora sí, voy a poner esto a un lado. Ay, muchísimas gracias. Vamos a ver. Tengo acá ya abierta. Entonces, como les digo, pongo mi, mi hojita abajo, porque si se me cae, yo lo pueda volver a utilizar. Y voy a irse la poniendo. Ok. Vean cómo se ve. No se preocupen si en algún lado se les va, no se va a pegar si no tiene goma. Ok. 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 bien como se ve. Ahí vamos a hacer la otra. este lado de adentro. Todo, todo lado. Quiero que tenga. Les digo, por eso no le quise hacer tanto en la, en la corona. A la corona le podemos hacer más cositas si queremos. Pero yo quería que me realzara bastante el listón. Ok. vamos a seguir. Perdón, si en este momento no le puedo los comentarios, chiquillas, pero si no está como complicado. Está complicado. Vamos a repetir. Voy quitando excesos. Vean cómo se va abriendo. Esa parte del brazo no se preocupen. Él no tiene, no tiene goma. Entonces vean que no se pega. Nada más donde se corrió. Ok. Vean cómo se ve. y vamos con el plástico para ver cómo me lo acumulo de la mejor manera. El huequito chiquitito allí ayuda muchísimo más a que no desperdiciemos. Ok. para que a la hora que ustedes abren la bolsita pues ayuda muchísimo más el hueco chiquitito que si le hacemos un hueco. Un hueco. Se nos va a salir mucho y no nos va a dar el tiempo de poder trabajar. En cambio él nos brinda perfectamente el tiempo para poder trabajar. a ver. Vean cómo se ve el lazo me falta esta parte de atrás y yo yo todo mi lazo lo digo lo quiero bien bien escarchado. vamos a ver ahora sí vean como se ve mi lazo vean a mí me encanta así bien ok vean que yo esta hoja blanca tiene que estar limpia yo a mí se me cayó por ahí y yo ya lo puedo poner nuevamente en la bolsita sin ningún problema ok vamos a ver esto por acá chiquitas para que no se me caiga ahora sí vamos a ver perdón ok por eso como era los lindico fan y porfa vamos a ver a ver con un salero perfecto hola doña lady muchísimas gracias este pancito está riquísimo qué hermoso que un 124 hay alguna perdón el azul lindico es el 124 el azul es el 124 ok si se puede hacer como gamusa con la técnica de gamusa qué cuesta 7900 sin pintar ok ok bueno chiquitas yo creo que lo vamos a dejar así bien porque ya me salí ah bueno mientras Fanny termina ok mientras Fanny termina entonces vamos a irle haciendo que todo pinta este voy a ir haciéndole voy a ponerle el plata en lo que sería los ojitos no se los puedo hacer porque no tiene el blanco ok por eso es que no le puedo hacer los ojitos hola Ligia cómo estás ok entonces yo le voy a aplicar acá igual cualquier cosita a lo que le quieras como la brochita seca en los regalitos en los regalitos va a ser del mismo tono y un poquitito más claro los ojitos no se los puedo hacer porque no tiene lo blanco ok eso Martita muchas gracias ok cuántos tienes el pingo pintado si pues se los voy a hacer pues como las ranas o sea normal le voy a hacer en blanco un circulito negro con una media luna en este caso creo que se lo voy a hacer azul o verde y este y lo voy a hacer unas cuantas pestañitas yo les mando por si la foto le subo la foto cuando ya lo termine pintado 23 400 23 400 el pingüinito ya pintadito la tinajita tiene una base gris no 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 perdón perdón eso es el de la pareja no perdón 21 900 21 900 sería el precio del pingüinito pintado ok entonces yo le puse un gris claro un color gris para que el plata me agarre muchísimo más y no le tengo que estar dando muchas manos y ahora si le voy a hacer recuerden que los colores metálicos lo mejor es pasarle una base antes ok para que cubra mejor vamos a seguir y ahora si me quedo este pedacito por acá eso recuerden que toda esta parte toda esta parte de acá que le quedó diamantina no hay ningún problema bueno es que ahorita se me puede pegar porque tengo esta pintura fresca pero yo con un pincelito agarro retiro y como no tiene como no tiene pegamento no se me va a pegar entonces solo mi solo mi lacito va a quedar con la diamantina ok ok yo depende mucho del color metalizado que vayas a utilizar ok este siempre tratamos de utilizar un color similar al metalizado si es un café metalizado usamos algún color café en este caso el plata usamos un gris en el oro podemos usar un color miel perdón mostaza puede ser un color ámbar puede ser un color terracota entonces si ya dependería el pingüinito sin pintar 11 700 sabes sin pintar el pingüinito entonces recuerden siempre es mejor porque el metalizado tiene un tiende a tener una menor cobertura ok listo chiquillos vamos para la rifa no se desconecten ok ya la vamos a derrifar dame un toquecito nada más para poder pasar la cámara ahí si siguen escuchando igual siguen escuchando y todo sin ningún problema también el desmadre que hice lo escuchan que por que Si se escucha, ven. Si se escucha. Si, yo estoy tratando para hacer la pelina. Estamos en un conflicto. ¿Qué pasa? No se ve. Se congeló la imagen. ¿Y ahora? ¿Ya veo? ¿Les conto? No. Vamos a tener que cortar acá. Y ahorita hacemos el sorteo. Si. Ok. Chiquillas, bueno. Tuvimos un detallito. Con el sorteo. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer, pues la grabación del sorteo. Y ya le subo el videíto en él. Si quieres, te conectas una vez en el celular. O sea, se pueden conectar a la siguiente transmisión que empiezas ya. Sí, ya voy a hacer la transmisión, ¿ok? De una vez. Debe un toquecito porque la cámara ya no quiso transmitir. Pero ya, ya, ya. Nos vamos a volver a conectar. Ok. Este, ya nos vemos entonces.